¿Cómo es posible que una persona que no es de Olanchito los vaya a traer elementos de lloro cuando es la epidemia que está? ¿Quién puede saber que esos muchachos no vienen contaminados? No es el precio que le estoy haciendo. Únicamente nadie garantiza que esos muchachos no pueden estar contaminados. Sí, estamos viendo esta protesta, hermano, porque sabes que hay una agresión sobre los compañeros y que estamos exigiendo que se les pague también los daños materiales que ellos le hicieron, hermano, porque no es justo que hay compañeros que están pagando sus unidades y ahorita con esta pandemia más costo también. Hay que comprar los virus, hay que comprar muchas cosas también. Después de la denuncia que interpusieron ustedes como transportistas, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes? No, no, nosotros queremos llegar a un arreglo pacífico con él y a ver qué postura está para que les dé la resolución del problema a los compañeros. Bueno, la verdad que nos acabamos de enterar de que la reunión está para las 6 de la tarde. Se nos había convocado para las 5, pero la reunión se va a llevar a cabo a las 6. Hoy me acaban una fuente confidencial, lamentando aquí el hecho de que cómo entraron los policías el día de hoy de parte del municipio de Lloro, sabiendo que Lloro, cómo está con su índice de infectados del COVID. A pesar de que no se haya tenido conciencia en este aspecto, que muchas de las autoridades, y cuando digo muchas de las autoridades, no solo me refiero a una o a X o a Y, porque aquí autoridades, empezamos desde el alcalde, el alcalde por máxima autoridad, él debió haber alzado su voz y su mandato que él tiene para haber evitado que esta gente llegara así por así y no ser remitidas a donde tienen que ser remitidas para que cumplan su cuarentena. A pesar de que no haya amor hacia el pueblo, de que personas no consideren los riesgos que hay al hacer esto, la verdad que me siento un poco triste por esto, porque pareciera como que no hubiera amor a la ciudad. El pueblo es el que está aquí, no soy yo, no soy yo, es el pueblo. Esto se hizo, en 20 minutos se hizo todo esto. ¿Por qué? Tratándoles el... No es que le tenemos miedo a las autoridades, porque nosotros no somos ninguno bandolero, pero aquí hay muchos carros particulares, ustedes vieron ahorita, que se los unieron muchos, pero son compañeros, son personas que también están al derecho del taxista. ¿Es lo que están exigiendo hoy en toda esta protesta? Sabemos que están exigiendo sus derechos. Lo más importante es que necesitamos un diálogo con Villanueva aquí. El pueblo lo quiere aquí, porque el transportista no es ningún bandolista. Habemos personas de respeto. Después de interponer esa denuncia ante el Ministerio Público, ¿cuál es la respuesta que le han dado a ustedes como afectados después del desalojo del día de ayer por parte de las autoridades? Estamos en un proceso, estoy en un proceso, y todo esto lo vuelvo a repetir, y lo he dicho ya dos veces, lo vuelvo a repetir como loro, que aquí es el pueblo que está, no es Mario Cárcamo el que está aquí ahorita, no es Mario Cárcamo, es un pueblo que está aquí, y personas particulares que se los van a unir. En 20 minutos se hizo todo esto, Guti. Tratando de respetar las autoridades. Sabemos que hoy es un día que no les toca salir a todos mis compañeros, pero los arriesgamos a venir hoy aquí. Y necesitamos que aquí esté Villanueva hoy, porque lo dijo el gobernador Juan Carlos, dijo que hoy iba a estar aquí, por eso estamos aquí. ¿No será un acto de irrespeto por parte de ustedes los transportistas llegar hasta las instalaciones de la Jefatura Municipal, cuando hoy no es permitido para alguno de sus compañeros circular, y hoy fueron a hacer actos de protestas, tocándole el claxon ahí a la Jefatura Municipal, donde se encuentra Villanueva? Bueno, en primer lugar, queremos pedirle disculpas al pueblo, porque sé que andamos muchos aquí, que hoy no los toca circular. Y esa es una falta de respeto para el pueblo. Y también es falta de respeto para que la gente se dé cuenta que una persona irresponsable, como es el señor Villanueva, diciendo que no estaba en un lanchito, cuando yo hoy lo vi a las 3 de la tarde en el carro de la municipalidad que le ha asignado a la policía. Entonces eso es una forma, desgraciadamente, te lo puedo llamar vulgar, cínica, de escondérsele al pueblo, porque le ha hecho el relajo que ha hecho él fue, y él tiene que dar la cara. Como buen, como él se considera que es un buen dirigente policial, él tiene que dar la cara y decir, perdónenme, pueblo. Perdónenme, pueblo, por el error que cometí. Pero eso solo te da a entender que es una persona cobarde, que no viene a demostrar que ha cometido un error y pedir disculpas a este hombre, esconderse a este cobarde. Escuchamos ahí, ahí escuchamos las palabras de uno de los dirigentes y también el apoyo de los agremiados, de los taxistas y buceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!